Desde marzo de 2021 se presentó el cierre de la vía de acceso al barrio Aleu, realizado por la empresa Distracom, la cual alega la propiedad de estos predios. La comunidad del barrio, afectada por el cierre, tomó vías de hecho y rehabilitó el paso por el sector. Toda la comunidad del barrio Aleu se presenta acá, nosotros en representación del barrio Aleu y en representación de la Junta de Acción Comunal también, por la novedad que se le presenta a Urrao, al barrio Aleu, de la pavimentación y el alcantarillado. Entonces la gente vio la necesidad de lanzarse a recuperar la vida de nuevo. ¿Por qué? Porque está totalmente embotellado para transitar con sus vehículos, con la maquinaria, con todo. Todo un barrio y le sellan una entrada, los felicito que vinieron a hacer esta protesta y nos abrieron el paso. A mí me conviene que lo abran porque yo soy mecánico acá en este patio de atrás y hace año y medio me rebajó el trabajo la mitad. Entonces no hay vía, no hay trabajo, no hay nada. Entonces aguantamos hambre. Gracias a la comunidad de Aleu. La disputa espera dirimirse con una acción popular que demanda a la empresa Distracom por acción y al municipio de Urrao por omisión. La empresa Distracom aporta los títulos de propiedad del predio, pero el demandante adjuntó como prueba los planos urbanos que reposan en el Catastro Departamental y el Catastro Municipal, a los que tuvo acceso Noticias Aupur, donde consta que esta es una vía urbana que incluso tiene nomenclatura como calle 19A. Somos un Estado social de derecho y por ende respetamos y acatamos cada uno de los fallos judiciales que puedan surgir en este caso. Ahorita, hace pocos años, Distracom cerró la vía y se iniciaron unos procesos. Se inició un proceso desde la administración municipal por inspección de policía, el cual en principio tuvo un fallo a favor de la comunidad, donde se le reconoce que efectivamente es una vía principal y es el acceso para las comunidades del barrio Aleu. Distracom inició una acción popular, una acción de tutela, donde activa nuevamente la jurisdicción y donde dicen que se suspenden los efectos de lo que había fallado en principio la inspección de policía y porque se entiende que hubo una falla en el debido proceso. En este momento nos estamos enfrentando o les estamos realizando el tema del alcantarillado, la implementación del alcantarillado en el barrio. Y seguido de eso viene la pavimentación, entonces llega un punto de que ya el desespero de las personas, los habitantes del barrio Aleu y las personas que trabajan en los talleres que están ahí al lado de la estación de servicios, pues toman la decisión, en medio de las vías de hecho, de vaciar creo que dos, tres, tres volquetadas de balastro. O sea, yo siempre he criticado las vías de hecho, pero al pueblo también hay que escucharlo. Y es una dificultad grande la que pueden vivir las personas que están ubicadas en ese sector y por ende esperar simplemente que se inicie nuevamente un proceso por inspección de policía para tratar de darle solución lo más pronto posible a esas personas o esperar el fallo de la tutela que se interpuso por parte de Distracom. Noticias Aupur ha intentado obtener la versión de la empresa desde abril de 2021, pero no ha obtenido respuesta. Esperamos la justicia falle en derecho y lo antes posible, para evitar más afectaciones a la movilidad y malestar en la comunidad.